Recuerdo que el matrimonio de Bermana se realizó de acuerdo a la Lajá, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero antes de empezar y llegar a lo mejor de la fiesta, llegó nuestro lechero Ashkenazí, salvo el prosergante y su hija Rizkale. Y esta es mi hija Rizkale, ven Rizkale, acércate Rizkale, bienvenida. Rizkale, baila con nosotros, baila, baila, cántanos una canción entonces Rizkale, eso, cántate. Si ustedes quieren que le cante, pues ella cantará para todos. Algo de tu corazón Rizkale. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, por favor, llévatela, llévatela. ¡Al derecho de nosotros!